Música Cali, pachanquero Cali, lo que un nuevo cielo Cali, pachanquero Cali, lo que un nuevo cielo De romántica luna De lo fero que espero Por final en su baque La mujer que yo quiero Se llega lo que canta Cuando se levanta Carnaval el guanchito Todo un pueblo que instira Cali, pachanquero Cali, lo que un nuevo cielo Cali, pachanquero Cali, lo que un nuevo cielo Y es por eso que espero Que en los días que lejos Cuando doy mi ausencia Sabe a ti el que me muero Todos los caminos Pusen a ti Si tuviera la pena Que un día sentí Cuando enfrente de mi Tu montaña no vi Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo to' estoy pa' que mime No te doy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo to' estoy pa' que mime No te doy más ni por miles Que no hay que son tan bonitas Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo to' estoy pa' que mime No te doy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Se lo to' estoy pa' que mime No te doy más ni por miles O te asigo en el pascual Adornado de mujeres sin par América y Italia ganar Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo to' estoy pa' que mime No te doy más ni por miles Barracilla, barita de oro París, la ciudad, luz Nueva York, capital del mundo Me quiero salir a su cursar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo to' estoy pa' que mime No te doy más ni por miles Ya mía, siento tu aroma Cualquiera tu gusto asoma No hay calia, calia, señores, señores Lo demás es lo más Lo demás es lo más Cualquiera tu gusto asoma ¡Gracias! ¡Gracias!